Hola, soy Carlos Lillón Ruta y el día de hoy me dirigí acá, a la localidad de Coirón, para conocer un lugar que destaca por su naturaleza maravillosa. ¡Acompáñame! Y me encuentro con don Pedro Moyano. Don Pedro, muchas gracias por la invitación. Usted es el presidente de la Cooperativa Agrícola de Coirón. ¿Qué vamos a conocer? ¿A dónde vamos? Nos vamos a dirigir al Valle de Nucuy, donde vamos a ir a ver, entre las rutas que vamos a ver, petrolifos, vistas panorámicas, miradores, fauna, flora y mucho más que vamos a ver en la ruta. ¡Vamos! ¡Acompáñenlo! ¡Apáñenlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, vienen muchos de ellos. Mucha gente que viene casi más a estudiar, a hacer estudios. Y otros que son aficionados de los petróleos vienen a sacarse a voto con ellos. ¿Y esto que vemos acá es solo una muestra? ¿Esto se extiende mucho más? No, nosotros tenemos, son muchos los sectores que tenemos con petróleos. Hay varios sitios aquí tenemos. Aquí se acumulan dentro de la zona alrededor de 400 petróleos en Codirón. Música Bueno y después de una caminata y subida muy bonita, disfrutando todo el entorno, llegamos al mirador Salto del Agua Cóndor Escoirón. Exacto. Aquí nosotros hemos llegado a este mirador, fue instalado este letrero por el motivo de que aquí se ven los cóndores. Hay avistamiento. Y aquí hay avistamiento de los cóndores y más encima anidan los cóndores aquí abajo en el roquerío, sacan los pollolitos y así que la gente disfruta de eso. Música Y por último, don Pedro, estamos en este lugar. ¿Qué nombre tiene? Los Balnearios, Salto del Agua. Salto del Agua, Los Balnearios. Ustedes pueden apreciar que todavía hay agüita, poquita, pero cuando llueve esto debe ser todo un espectáculo. En el 2020 y incluso el año pasado hubo mucha agua, vino mucha gente a visitar este lugar, pero muy lindo. Y aún así, sigue teniendo su encanto. Sí, sí. Música Y de esta manera estamos cerrando la ruta, visitamos diferentes lugares, muy bonitos todos, pero no nos podemos despedir sin antes mencionar que los días sábado 7 y domingo 8 de octubre se va a celebrar la Pampilla Las Loicas de Coirón 2023. ¿Qué vamos a encontrar ahí, don Pedro? Ahí vamos a encontrar juegos inflables para los niños, comidas, ventas de todo tipo de comida para la gente. ¿Baile? Baile por la noche del día 7 en la noche y juegos también tradicionales. Así que, ¿saben? ¿Todos invitados? Invitados todos a la Pampilla. Chau, chau. Chau. Para más contenido, sígueme como Carlos Lillo en Ruta.